Me voy a ocultar para que no me veas llorar Y el coraje que hoy siento, decido callar Esta es mi derrota, y es por no saber guardar El amor a distancia, no lo sé conservar No quiero reclamos, ni hay que discutir Mis ojos los vieron, tú estabas feliz Sé que tarde o temprano, tú tendrás que pagar El mal que me hiciste, tu infidelidad Ahora me voy, ahora podrás amar a uno y a otro Tendrás más libertad Ahora me voy, sin querer ver atrás Me avergüenza haber sido, tu amor, tu verdad Ahora me voy, hoy no sé perdonar Pero si Dios te perdona Te volvería a amar Me voy a ocultar para que no me veas llorar Y el coraje que hoy siento, decido callar Esta es mi derrota, y es por no saber guardar El amor a distancia, no lo sé conservar No quiero reclamos, ni hay que discutir Mis ojos los vieron, tú estabas feliz Sé que tarde o temprano, tú tendrás que pagar El mal que me hiciste, tu infidelidad Ahora me voy, ahora podrás amar a uno y a otro Tendrás más libertad Ahora me voy, sin querer ver atrás Me avergüenza haber sido, tu amor, tu verdad Ahora me voy, hoy no sé perdonar Pero si Dios te perdona Te volvería a amar Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video